La cuarta ola de la pandemia del coronavirus está golpeando a Alemania de manera muy dramática, con cifras récord de infectados, con cada vez más distritos en crisis y con creciente preocupación por lo que todo esto pueda significar no solamente para las hospitalizaciones, sino también a medida que se acercan los meses de invierno que en el pasado demostraron ser muy difíciles para controlar las infecciones. No ayuda a que actualmente Alemania esté en un limbo político, sino un gobierno claro tras las elecciones federales de septiembre y tampoco ayuda a que las vacunaciones no estén avanzando con la rapidez con la que quisieran las autoridades. Ya se están discutiendo posibles medidas a nivel nacional y los primeros estados federados ya anunciaron también sus propias medidas. Las autoridades aquí en Alemania están mirando con detenimiento también lo que ocurre en algunos países vecinos donde la situación también es muy seria. Austria, por ejemplo, anunció nuevas restricciones en particular para los no vacunados, mientras Dinamarca en el norte se vio forzada a anunciar también restricciones dos meses después de haberlas retirado.